La piel entra en escena, se desliza entre las cortinas y aparece en el tablado, dándole vida a un personaje que se arrastra hasta el centro del escenario. En medio de un despliegue de saltos, bailes, contorsiones y movimientos corporales rítmicos y delicados, aparecen los demás personajes que se mimetizan entre los decorados y le dan vida a la historia. La penumbra escalofriante del comienzo, metáfora de la desesperanza y vacío que muchas veces sufre la sociedad, ha cedido y la belleza de la expresión plástica de un grupo de actores, ha convertido esa oscuridad penetrante en un momento de iluminación. Luz para los ojos, conocimiento para el alma, reflexión para la conciencia. En ese momento, no solo estamos en el teatro, sino que hacemos parte de él. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a la temporada de teatro organizada por la Licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad en octubre de 2005, titulada 5 en 50. Les hablaremos acerca de la historia de esta licenciatura, de las razones que motivaron su creación y del trabajo pedagógico que realiza en la formación de profesores de teatro que permitieron la organización de esta temporada con el montaje de cuatro obras puestas en escena por diferentes grupos. Y en nuestra sección Contra Carátula hablaremos con Raúl Infante, uno de los escritores del trabajo La Escuela Mirando a Través de la Ventana. Bienvenidos. Una pieza teatral es una historia que narra los acontecimientos vitales de una serie de personajes, donde los conflictos, las tensiones, los contrastes y las emociones definen la trama. En su desarrollo intervienen las artes escénicas que cubren todo lo relativo a la escritura de la obra teatral, la interpretación, la producción, los vestuarios y escenarios. De igual manera, el teatro se ha utilizado como complemento de celebraciones religiosas, como medio para divulgar ideas políticas o para difundir propaganda a grandes masas, como divertimento y también como arte. A través de la historia ha desarrollado su actividad en tres niveles al mismo tiempo, como entretenimiento popular, como importante actividad pública y como arte para la élite. El teatro como actividad pública consiste en el drama literario representado en teatros públicos. Se trata por lo general de una actividad comercial o subvencionada por el Estado para el público en general. La tragedia griega, las obras didácticas medievales y el teatro contemporáneo hacen parte de esta categoría. El teatro como arte para una élite lo define su propio público, un grupo limitado con gustos especiales. Hoy en día la experiencia teatral es mucho más amplia y está dirigida a todo tipo de públicos. Esencialmente busca ser una forma de expresión que permite evidenciar las particularidades culturales y generar espacios de reflexión sobre la idiosincrasia y la forma de vida de distintas sociedades del mundo. Yo creo que lo que el teatro hace es un poco hacer parte de la sociedad, leerla, interpretarla, estar con ella, pero digamos en los diversos momentos, en las diversas fases de la historia de la civilización, por lo menos de la civilización occidental, no es muy, digamos, de decir que el teatro ha hecho aportes significativos. Creo que hace parte de la dinámica de construcción de cultura, es uno de los componentes como las otras artes, como la ciencia y como el conocimiento. La formación en arte se ha convertido en un problema estructural de la educación del país, pues muchas veces la lógica funcionalista de ciertas instituciones educativas no reconoce la trascendencia de la formación artística ni es capaz de materializar su práctica como ingrediente fundamental en la formación de las personas. Son estas las razones que impulsaron el proyecto de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, que, consciente de su labor, decidió dar una respuesta a estas problemáticas a través de un programa que estimula la cualificación de sus estudiantes, como artistas en ejercicio o como docentes. No solamente Colombia, sino en general el tercer mundo, tiene una carencia muy, muy grave de, digamos, no solamente de formadores teatrales o de formadores en artes, sino de que la educación artística haga parte, digamos, de la columna vertebral de los procesos de formación, formación humana, formación integral, etc. Y creo que eso hace parte como de una lógica que está empezando a tomar cuerpo, de pensar que tampoco el acceso a la formación artística debe ser un privilegio de algunas pocas entidades educativas o colegios o lugares de formación donde se pueden dar ese derecho. Eso tiene tres direcciones básicas. La primera, el vacío en la formación de profesores, es decir, de formadores, de formadores en artes escénicas en casi todos los contextos, ausencia de escuelas en ese tipo. En la ciudad existen apenas tres escuelas en este momento, cuatro de carácter superior, y creo que somos la primera en establecernos como formación de formadores. El segundo criterio es tratar de generar una relación entre el teatro y la formación de docentes en el sentido académico, profesional, riguroso y que propende por la autonomía en el aprendizaje. Y un tercer lugar, yo creo que las mismas características del país demandaban con carácter urgente que la universidad pedagógica liderara este tipo de procesos de formación con características alternativas, con alternativas propositivas e innovadoras dentro del ejercicio pedagógico profesional. El programa de la licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional nació en el año 2001, con el fin de desarrollar un programa que promoviera la formación de docentes calificados, no solamente para el trabajo artístico en las aulas de clase, también en cualquier espacio que requiera del liderazgo de un maestro especializado en el trabajo teatral. Se ha buscado formar estudiantes para que comprendan los procesos pedagógicos que están implícitos en la enseñanza del teatro, para que conozcan los aspectos específicos del arte con el que trabajan y puedan diferenciar los diversos enfoques que deben desarrollarse de acuerdo a la edad, desde la niñez hasta la adultez, para así poder crear un puente entre el proceso creativo y el desarrollo integral del estudiante al que está formando. Nuestra característica primordial es formar profesores, pero eso no quiere decir que no posean conocimientos en actuación, dramaturgia, técnicas de actuación, entrenamiento, cuerpo, voz, historia del teatro, géneros teatrales y elementos de carácter teórico como la sociología, la antropología, la lingüística y la comunicación. Son elementos muy claves. Pero digamos que la dramaturgia pasaría a un segundo plano, sin embargo, como estos estudiantes van a ser gestores y animadores socioculturales, van a generar experiencias artísticas en diferentes contextos socioeducativos, no solo en los colegios, sino ellos pueden también generar muchos desarrollos de formación en otros contextos. A propósito de la celebración de los 50 años de la Universidad Pedagógica Nacional, la Licenciatura de Artes Escénicas, que cumple cinco años de labores desde su creación, organizó la temporada de teatro en el mes de octubre de 2005, con el nombre de 5 en 50, alusivo a las dos celebraciones. Esto en desarrollo al programa académico que todos los estudiantes deben realizar. Tiene una intención educativa, tiene un trasfondo educativo, y en ese sentido nuestros estudiantes están en la disposición de generar nuevos ciudadanos, nuevas competencias, nuevas maneras de aprender, de interpretar los entornos sociales, de reinterpretarlos y de generar alternativas de transformación, lo cual querría decir que transforman individuos desde las subjetividades y eso se espera que genere colectivos más amplios. La temporada se llevó a cabo en el Teatro Camerín del Carmen de la Ciudad de Bogotá, con cuatro obras dirigidas por profesores y representadas por alumnos de la licenciatura. Estas fueron Las Narices Rojas, El Burgués Gentil Hombre, Seis Personajes en Busca de Autor y Las Fenicias. Pero veamos un poco más a profundidad cómo fue el proceso de montaje y producción de algunas de ellas y las enseñanzas que le dejaron a los estudiantes en su proceso de formación. Vamos adelante, vamos hacia atrás, cuando pica y pica, ajos de buscar, abranse de tiernas rodillas a matar, qué lindo, qué lindo, qué es un buen tirar. Se refiere a la Edad Media, a la época de la gran peste occidental que fuera un poco la que es bisagra entre el medioevo y el humanismo, toda esta corriente ideológica, política, religiosa que plantea que el tránsito por la vida no es solamente un valle de lágrimas y un sufrir para alcanzar méritos en una supuesta, digamos, gloria futura. Los montajes de la Universidad Pedagógica son de los muy pocos montajes en el esquema de los programas de formación universitaria en artes escénicas que cuentan con una posibilidad de hacer un montaje muy cercano a lo profesional en escenografía, en diseño de vestuario, en promoción y publicidad, es decir, como toda esa concepción está integrada al proceso de montaje, no hacemos sino un solo montaje de esta envergadura, pero es cercano como una práctica profesional en todo lo que ello significa. Entre balbuceos y cánticos repetitivos que se esparcen sobre el alma del escenario, los actores calientan sus voces y ponen a punto su espíritu, invadidos por una mezcla entre nerviosismo y excitación, se desplazan sobre el tablado entre saltos y contorsiones, en una danza de bellos movimientos plásticos, colorean sus mejillas con los tonos rosáceos del maquillaje y respiran por última vez con una profundidad inefable. Escogimos la obra entre todos, hicimos varias lecturas y luego empezamos a trabajar sobre una serie de improvisaciones alrededor de la obra. Luego hicimos un trabajo, nos centramos mucho en el trabajo de construir el personaje a partir del trabajo de máscara. Entonces, por la obra, hay varios personajes que tienen máscara, entonces los personajes surgieron a partir de una búsqueda con la máscara y se trabajaron de una manera indirecta, es decir, con la máscara no se buscaba tal personaje o tal otro, sino era la máscara en sí, como la energía que le podría dar a uno la máscara. La letra D se produce colocando la punta de la lengua en los dientes superversivos. ¡Dá! 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 ¡Ay! ¡Ay, qué venían cosas! Aquí el burgués gentilhombre usa, el burgués que trata de ser gentilhombre, usa a través del dinero cualquier medio, sea lo que sea, y renegando de sus propias raíces, de su propio estatus social para ascender al precio que sea de clase. Es muy divertido, es un poco, se podría comparar un poco al fenómeno narco, que es una especie de venganza, claro que aquí es muy violento, en el burgués gentilhombre es muy cómico simplemente, pero pues él quiere, sea el precio que sea, y hace los absurdos y los ridículos, es más increíble, con tal de ascender de clase y ser un aristócrata. Antes de presentar la obra, generalmente hacemos un calentamiento corporal y vocal, que es como todo lo que nosotros hemos aprendido en los tres primeros años de la carrera. Hacemos, pues preparamos el cuerpo como que para que esté en una disposición energética especial para salir al escenario, calentamos la voz y hacemos como un trabajo en grupo como para podernos, digamos, conectar entre todos antes de salir al escenario. Para un alumno que necesita, que tiene que hacer, que va a utilizar como futuro profesor, pedagogo o en cualquier otro tipo de contexto donde va a estar en relación, en una relación pedagógica con otras personas, es indispensable que pase por la práctica y por el conocimiento de todos los elementos que implica un montaje escénico, que implica confrontar al espectador, la escenografía, las luces, el manejo del público, todo eso. Entonces es una experiencia fundamental en la carrera, indispensable, indispensable para ellos y pues es de una riqueza inmensa porque pues como se ha organizado y con el apoyo de la universidad es realmente hacer un montaje lo más cercano a un montaje profesional. Es como toda una serie de emociones y pues uno lo que hace es como tratar de canalizar todo eso hacia lo que tiene que hacer en la obra. Sí, la más gata recompensa que puede recibirse por las cosas que uno haga es verlas sentidas y acariciadas por un aplauso que os honre. No hay nada, a mi juicio, que los compense mejor de todas nuestras patrullas. Esta temporada tenía como objetivo propiciar la circulación de nuestras obras, en primer lugar. Y en segundo lugar, digamos que propiciar un reconocimiento de los productos nuestros como productos artísticos y fomentar una reflexión pedagógica alrededor de ellos. En tercer lugar, animar un poco, propiciar si se quiere, la reflexión sobre la formación artística, estética y la postura ética de nuestros estudiantes dentro de la ciudad. Y por supuesto que eso arroja enseñanzas. La necesidad de que la universidad y en particular la licenciatura en artes escénicas disponga de una infraestructura física adecuada. Pero en especial creo que es el posicionamiento de la licenciatura que ya está reconocido, digamos, en el contexto nacional. La gran enseñanza de esta experiencia es la necesidad de seguirla incluyendo dentro de los repertorios de extensión y de inclusión social de los cuales queremos ser partícipes dentro de la licenciatura. El teatro es fuente de diversión y cuestionamiento. Nos permite preguntarnos sobre nuestro lugar en este mundo, sobre los problemas de convivencia que surgen de la vida en sociedad. Nos permite reírnos de nuestras insensateces y soñar un mundo que se acomode perfectamente a nuestras fantasías. Pasemos ahora a nuestra sección contra carátula. Bienvenidos a Contra Carátula, un espacio donde los libros se encuentran con nuestras preguntas. Hoy estaremos hablando acerca de la cartilla, la escuela mirando a través de la ventana, escrito por un colectivo de docentes del Grupo de Investigación, Educación y Cultura Política de la Universidad Pedagógica Nacional y publicado en 2005. Por eso nos acompaña Raúl Infante, uno de los autores. Raúl, ¿de dónde surge la idea de realizar este trabajo? Bueno, básicamente este es un trabajo producto del encuentro de un colectivo de maestros de la Universidad Pedagógica. El primer motor que nos lleva a explorar un tipo de trabajos como este es el trabajo de aula. Nosotros básicamente hemos querido a través del trabajo con jóvenes explorar cuáles son los sentidos que se tienen sobre la escuela. Esa sería una motivación importante. Otra motivación es que encontramos que la escuela se preocupa básicamente por los aspectos cognitivos del estudiante, del joven y no explora otras esferas de las dimensiones humanas que son importantes también en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué metodología se utilizó para reconstruir los momentos en la vida de los estudiantes? Utilizamos una metodología que se llama recuperación colectiva de la historia. Esta metodología básicamente intenta recrear los acontecimientos sociales desde la perspectiva de los jóvenes en este sentido o de los actores involucrados. Se trata de reconstruir, de rehacer la historia desde la perspectiva de los actores que la construyen y la trabajan. En esa medida diseñamos una serie de talleres participativos, generalmente utilizados métodos no ortodoxos. Utilizamos la música, utilizamos el arte, utilizamos la escritura para que los jóvenes pudieran decirnos cuál era su percepción de la escuela y cómo la querían, cómo la soñaban y en esa medida cómo la podíamos también construir. ¿Cómo cree usted que la reconstrucción de estas historias se enriquece en el debate sobre la relevancia de la escuela como institución? Básicamente este trabajo se diseñó como una cartilla. No queríamos en ningún momento sacar un libro, sino queríamos dejar un instrumento que se pudiera aplicar en las escuelas. Es una serie de talleres desde la perspectiva de la recuperación colectiva de la historia que pueden ser aplicados de manera directa por los estudiantes como por los profesores. No necesariamente sobre el tema que nosotros exploramos, que era la identidad de los procesos de identidad juvenil desde la televisión, sino que podrían incluso tomar otras temáticas para ser aplicadas. Ya sabemos que hay escuelas o colectivos que las están intentando trabajar con diversas temáticas. Lo que más, digamos, rescataríamos para la escuela es que esta cartilla permite hablar con el joven, permite explicar y decir cosas que generalmente no se dicen en el mundo de la escuela, que generalmente la escuela prohíbe, sanciona, normatiza. Pero acá nosotros las intentamos convertir en el centro y en el motor de la escuela. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Y en este bello trabajo que busca recuperar la otra cara de la escuela, que casi nunca es sujeto de investigación, también trabajaron otros profesores como Marta Cecilia Herrera, Alexis Pinilla, Vladimir Olaya, la institución educativa distrital Almirante Padilla con el profesor Félix Ormizda y los alumnos del grado décimo del 2004. La próxima semana más contra Carátula. El día de hoy quisimos registrar los momentos más emotivos de la temporada de teatro organizada por la Licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional en el marco de su trabajo de formación de docentes preparados para contagiar de la magia y la fantasía del arte a nuevas generaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos vernos la próxima semana para conocer más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!